Les puedo asegurar que en esta noche esta bicicleta tendrá un nuevo dueño, pero eso será en el final del programa, cuando revelemos quién será él o la ganadora. Mientras tanto, Caro les quiere invitar a un paseíto por el tiempo y la música. ¿Así es? ¿Sabe usted lo que es el rockabilly? Al igual que yo, posiblemente no, hasta ver este reportaje. Pero seguro conoce a su máximo exponente, a quien le dicen el rey, Elvis Presley, quien cautivó a las multitudes por sus sensuales movimientos e inconfundible voz. Pero ¿sabía usted que 35 años después de su muerte existe un grupo de fanáticos, tan fanáticos, que son capaces de pasarse horas frente al espejo hasta alcanzar el look que inmortalizó a Elvis o a Marilyn Monroe? ¿Quiénes son y por qué lo hacen? Conozcámoslo en este reportaje de Sofía Silva. Bienvenidos al primer Miss Universo. Edmund Hillary es el primer hombre en alcanzar la cima de Leves. La primera bomba de hidrógeno en 3, 2, 1. Se desata la guerra fría en Asia. Eventos que moldearon una década, pero ninguno de ellos tuvo el impacto que causó un hombre y su estremecedor ritmo. Aquí está Elvis Presley. ¡No, no, no, no! Chamarra de cuero, alto y reluciente copete y movimientos muy escandalosos bastarían para que este atrevido chico de Mississippi rompa con las actitudes cucufatas de la época y dé inicio a una nueva era en la música mundial. Atrás quedarían las románticas melodías entonadas por la voz de históricos como Frank Sinatra o Doris Day. Las primeras transmisiones de televisión fueron cómplices de la epidemia rock and rollera que en pocos años contagió a los Estados Unidos y gran parte del mundo. Elvis popularizó la mezcla entre el naciente ritmo del rock and roll y la música tradicional del campo sureño, llamada Hillbilly, provocando que miles bailaran al nuevo ritmo del rockabilly. Elvis se convirtió en un objeto de culto, con atuendos y sobre todo bailes que desafiaron la estricta y conservadora moral de la época, provocando especialmente en las chicas histeria y locura, gracias a sus sensuales movimientos. Y asimismo, desataron la furia de sus padres y profesores. Pero la polémica hizo a Elvis aún más popular y pronto su sencillo Heartbreak Hotel llegó al primer lugar de las listas. Pronto, este sex symbol llegó a la pantalla grande y con su rotundo éxito en la música, fue bautizado como El Rey. Y a pesar de que han transcurrido 35 años desde su partida, para muchos el reino ha muerto. Elvis cuida en mis espaldas. Y no solo siguen escuchando su música, también emulan su forma de actuar y vestir, con pantalones arremangados y viejas bandanas, todo con tal de mantener vivo su recuerdo. Cambió todo lo que es la industria musical y como su vida y su personalidad de Asiro, que mucha gente lo recuerda como un caballero, como un tipo excelente. Y es que para vivir como Elvis hay que lucir como él. Un copete de por lo menos 5 centímetros de alto no es tarea fácil. Se necesita vaselina, gel, una peinilla especial y por lo menos 30 minutos de paciencia y dedicación para que el look de un rocker obtenga la silueta deseada. Llevas todo el día salir a la calle con la indumentaria. El único objetivo de todo eso es que la gente se dé cuenta que todavía el rock and roll existe. Si bien no fue el primero en interpretar el ritmo del rockabilly, Elvis creó tal impacto en el mundo musical que pronto las ondas de radio se vieron invadidas por los ruidosos y divertidos acordes de una nueva generación de rock and rolleros. Uno de los primeros en llevar esta moda al español fue el mexicano-americano Richie Valens y la bamba pronto se expandió por toda América Latina. Los hooligans en México. Un joven Roberto Carlos en portugués. El inigualable Sandro de América. E incluso el coreano Jin Sop. Usaron este estilo en su música. Los teen tops tradujeron al español los éxitos de los 50 y barrieron con todos los boleros y rancheras de la época. ¿Y quién creería que décadas después decenas de jóvenes ecuatorianos han encontrado en Elvis la inspiración para su estilo de vida? Siempre que voy con copete, lo típico que le sabe a cualquiera es la de Elvis. En su época fue tan, tan acogida que hasta ahora dura. Combinar el campo con lo que es la ciudad, el baile, la velocidad, los carros, las chicas. Y para chicas como Vivi, también se trata de encontrar feminidad al estilo de los 50. Se basa mucho en la coquetería, en estar sexy, estar bonito. Belleza encarnada en Betty Grable, conocida por sus largas y hermosas piernas, quien se convirtió en la primera chica pin-up. Otro ejemplo fue Betty Page, quien incluso fue chica playboy. Y sin duda la inolvidable Marilyn Monroe y sus sensuales curvas y gestos son la fuente de inspiración de chicas como Leslie. Una quiteña, quien gracias a un delineado de ojos, lápiz labial rojo cereza y lentes de gato, se convierte en Cherry Bang. Me gusta esto, porque si tú te puedes escuchar, todas las canciones le cantan a una nena, a su chica. Siempre recuerdan ese amor y todo eso y le dan un gran lugar a la mujer. Y retrocediendo en el tiempo, acompañamos a un grupo de rockabillis ecuatorianos hasta el Red Hot Chili Papas, a una fiesta en la onda de los 50. Es la alegría, la vibración, el momento de compartir. Es una forma de rebeldía, es una forma de decir lo que uno siente. Actitud, pasión y camaradería. Guitarras, chompas de cuero y la nostalgia de una década, símbolo de rebeldía, libertad y eterna juventud. El rock and roll en sí, para mí, es la alegría de esta vida para seguir sobreviviendo. Practique rock and roll. Nos reunimos con los amigos y bailamos, hacemos una fiesta. La vida es dulce, solo disfrútala. Para divertirse, como seguramente lo hicieron sus padres y hasta sus abuelos, al ritmo del rockabillis y de su rey, el inigualable Elvis. La vida es dulce, solo disfrútalo del rockabillis y de su rey, el enigualable Elvis. ¡Gracias!